Buenas noches amables televidentes, bienvenidos a la emisión nocturna de Terraza de Noticias por Bajo Techo TV, Canal 36. Hoy es miércoles 26 de octubre del año 2022. Brita Félix les acompaña con las principales informaciones del día. Adelante. Abinader Anuncia presentará proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia. Dr. Rafael Franco felicita al gobierno por la respuesta rápida al huracán Fiona. Ex vicepresidenta de Costa Rica aboga por una democracia paritaria y felicita a República Dominicana y se haya puesto en debate el tema. Alcaldía de Higüey crea nuevo programa de becas a la excelencia académica en honor a Aurelis Esther Calderón Jiménez. El papa sobre la pornografía es algo que debilita el alma. Verónica Castro a sus 70 años, señalada de acoso sexual a menores. Iniciamos con la primera información de la noche. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció que depositará un proyecto de ley el próximo 27 de febrero para crear el Ministerio de Justicia. Durante el almuerzo de aniversario de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el mandatario dijo que no sólo con la reforma constitucional que propuso se puede mejorar los procesos de la justicia. En ese sentido, dispuso que mediante la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo se ha trabajado en la pieza legislativa que ahora pasará a ser comentada entre varias partes. Sobre el proyecto dijo que su propuesta gira en torno a que el nuevo órgano se encargue de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para que el Ministerio Público y que desenfoquen en su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. En otro tema, el doctor Rafael Franco Guzmán felicitó al gobierno dominicano por los trabajos realizados por la rápida recuperación de la zona este y norte afectadas por el huracán Fiona el pasado mes de septiembre. En especial, la terrena indicó que puede apreciar la caída de los árboles, pero en lo que respecta a los demás, esa demarcación ya se encuentra restablecida casi en su totalidad. El jurista aseguró que los trabajos coordinados de todas las autoridades que dirigen las instituciones del estado y la sociedad civil han logrado que las zonas afectadas por el fenómeno ya estén operando de forma normal. Escuchemos. Ayer visité la terrena, estaba con los inversionistas que quieren poner dinero aquí en el país dentro del sector inmobiliario. Y la verdad es que yo quiero felicitar al gobierno. Yo no soy presidente del gobierno, yo no soy el gobierno, yo no soy el gobierno. En otro tema, la Junta Central Electoral, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Poblaciones de las Naciones Unidas, el Ministerio de la Mujer y el Centro de Investigación para la Acción Femenina, realizaron este martes la conferencia Liderazgo Político de las Mujeres en los Procesos Electorales, a cargo de la ex primera vicepresidenta de la República de Costa Rica, Epsi Campbell, como parte de las acciones desarrolladas para contribuir con el fortalecimiento y la participación política de las mujeres. En ese mismo tenor, el escenario fue propicio para que Jaques Lideranzo resaltara que la Junta Central Electoral ponderó en la propuesta de reforma electoral de la paridad para la presentación de candidatos y candidatas de todos los puestos de elección popular, estableciendo un 50-50 de mujeres y hombres en consonancia con el mandato constitucional. Escuchemos. Para transformar el mundo, requerimos de gente con la humanidad, de gente que crea de corazón, que las cosas pueden ser mejores y que actúan para que eso se hace. En Higüey, la Alcaldía de Higüey anunció la creación de un nuevo programa de becas a la excelencia académica para el estudio universitario en honor a la joven Aureli Esther Calderón Jiménez, quien era becada por el Ayuntamiento para estudiar medicina por su alta calificación en su promoción y que falleciera durante el desarrollo del recién pasado huracán Fiona. El anuncio fue hecho por el alcalde Dr. Rafael Barón Duluc durante su visita este lunes al Liceo Secundario Geraldo Yace, siendo recibido por el director del centro, profesor Pablo Isidro Jiménez y por un nutrido grupo de estudiantes quienes aplaudieron la noticia dada por el alcalde. Aureli Esther obtuvo una beca universitaria completa, la que no pudo disfrutar por su inesperado fallecimiento, por lo que su madre, Aura Jiménez, solicitó a la alcaldía que se otorgue la beca a un estudiante del centro, por lo que se procedió a elegir a la estudiante Ualesca Medina, egresada de la joyería en modalidad de artes, para esta beca de la secundaria estudiante de alcanzar el mayor índice académico de la más reciente promoción. En otro tema, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunciaron este miércoles el lanzamiento de la primera jornada nacional de examen de orina, Tus riñones hablan por ti, con el objetivo de detectar a tiempo enfermedades urinarias y contribuir con el control y prevención. Esta jornada se desarrollará a partir del día 31 de octubre hasta el día 11 de noviembre, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a través de los laboratorios privados a nivel nacional, con el Laboratorio Nacional Doctor de Filló como referente. En la acostumbrada rueda de prensa de los miércoles, el Ministerio de Salud Pública, Doctor Daniel Rivera, resaltó que con esa iniciativa se busca tener control de las diferentes enfermedades que buscan ser detectadas mediante el análisis de orina, a fin de contar con una data que permite establecer las estrategias de promoción oportunas para la prevención de la misma. En el informe del tiempo para mañana jueves, nubes dispersas y reducción significativa de las precipitaciones en diferentes regiones del país, principalmente en horario matutino, mientras en la tarde, ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos y tronadas hacia poblados en las regiones este, noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. Para la noche, disminuyen las precipitaciones significativas. Se informa que la vaguada asociada a una zona de bajas precipitaciones localizadas en el Caribe central, con baja probabilidad para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas. Por su posición y desplazamiento actual, no ofrecen peligro para el país. En este caso, la UNAMED mantiene a 10 provincias en alerta meteorológicas y descontinúa cinco ante posibles inundaciones urbanas crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Con esta información ahora vamos a unos breves cortes comerciales. Ya regresamos. A regreso, policía libera tres por el asalto en el banco. El petróleo baja y el gas alcanza mínimo desde junio en Europa.